Julio Lamas. Julio, ¿cómo te va? Matías Traversa, José Montezano y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Contento? ¿Cómo está? Sí, satisfecho con haber ganado un partido de noche acá, a la final de la liga. ¿Esperaba tal vez el 3-0 en la serie o pensó que tal vez en regatas podría llegar a meter algún juego de local? No lo esperaba antes de jugar en el primer partido. Cuando vinimos 2-0 acá, un poco más. Pero la verdad que yo ya antes de los partidos, antes de jugar, no gasto mucho tiempo pensando, esperando cosas, ¿no? La experiencia me dice que todos los partidos hay que jugar. Mejor me concentro en cómo quiero que juguemos y no en esperar un otro resultado. ¿Y cómo lo vio al equipo después de la participación en la Liga de las Américas? ¿Vio viajes, desgastes, partidos que se han juntado y mucho? Bueno, anímicamente, evidentemente bien, ¿no? El partido de ayer era un examen de ver cómo habíamos tomado el resultado de la Liga de las Américas y tan rapidito salir a jugar y tan rapidito salir a jugar. Anímicamente bien. En cuanto a el juego en general, en el juego de ataque, bien también. Y me parece que el equipo salió fortalecido después del partido ayer, viniendo atrás, remontando cuatro veces una ventaja y pudiendo ganarlo en el alargue a un equipo tan bueno como Regata y en su cancha. ¿Y por dónde pasaron las claves del partido, Julio? De la serie y también me gustaría que nos haga un desarrollo de lo que fue el juego de ayer. Emotivo, por lo cierto, terminando en suplementario, con la posibilidad de definir allí en la última bola. Pero, ¿cuáles fueron las claves del partido y cuáles fueron las cosas fundamentales que hizo su equipo a lo largo de la serie? El partido de ayer tuvo de todo, ¿no? En cuanto al punto de vista de la emoción, porque en el primer tiempo Regata jugó mejor que ahora, con el enorme protagonismo de Martínez y Pablo Quintero, tenían todo el tiempo el balón en la mano de ellos y también sostenían la anotación. Y nosotros perdimos mucho balón en lo que hizo que ellos estuvieran siempre por delante, pero, en un momento, en el segundo, en el cuarto, unos contraataques y unos triples, nos dejaron en una diferencia de tres puntos que tenía el partido abierto, ¿no? Sí. Y nos comenzaron mejor el segundo tiempo y otra vez nos volvieron a sacar una diferencia. Y ahí vino el mejor juego de ataque nuestro del partido, de ahí en adelante, después de esta ventaja que nos sacaron. Aún así, llegan siete puntos adelante en los últimos dos o tres minutos. Y ahí me parece que tuvimos el luchar, por un lado, los jugadores de obra lucharon mucho, se llevaron el mayor premio por eso, y la fortuna por ahí, además de la valentía de Mázar con el tiro que mete de tres puntos, fue un momento en el que estábamos cuatro puntos atrás, 36 segundos, salida a la lateral y con un segundo a trifle. Ya estábamos otra vez en el partido, una pelota que se iba para afuera hubiera sido partido de regata. En la larga me parece que la clave fue que nosotros llegamos más entero y que ellos llegaron con Martínez y Quintero muy degastados físicamente. Julio, y esto que contaba usted con respecto a la parte anímica, ¿a veces estar bien anímicamente hace que el jugador se fortalezca desde lo físico y se reponga tal vez de alguna molestia, del cansancio, por el hecho de estar muy bien anímicamente? ¿Qué le dice la experiencia? Y hace que se haga un esfuerzo más, hace que se pueda soportar un trato más de cansancio, no se puede hacer milagro, ¿no? Un jugador que se contractura o que se lesiona ya no puede hacer más nada, pero sí que se puede sostener cansancio. Igualmente ahora mismo, ya para este momento final, los equipos que quedan son todos fuertes anímicamente, ¿no? Porque en realidad los que no son fuertes anímicamente ya están de vacaciones. Entonces ahora es un combo muy... más completo, ¿no? De tener buenos jugadores primero que nada, ganas luego, entenderse como compañero y jugar juntos del sistema de juego luego, bueno, todas estas cosas, ¿no? Ganas de defenderse, lo anímico, todo. Forma un total en el que a veces es difícil definir dónde termina la capacidad física y dónde empieza la mentalidad o el estado de ánimo. Todos los equipos que pasamos a semifinales y a finales estamos fuertes porque estamos con el envión que los resultados positivos te generan, ¿no? Julio, te saludo, soy José, te felicito. El mayor atributo más allá de todas estas cosas que vos mencionás y que uno las ve desde afuera, ¿qué sentís vos como técnico como mayor atributo de este equipo? Primero, tenemos buenos jugadores y segundo, tienen ganas de jugar entre ellos como compañeros. Sí, sí. Yo creo que esto es lo que le ha mostrado, ¿no? Obras a la liga, ¿no? Esto que vos también siempre buscás de tu lugar como técnico, hacer jugar al equipo, el pase extra. Sí, pero cuando los jugadores no están convencidos, la cosa no funciona, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, sí. El entrenador normalmente propone un juego compartido y una actitud equipista, pero lo más importante es cuando los jugadores compran y están convencidos de esa manera de jugar y cuidan de que se curten el campo, ¿no? Me parece que esas son las robinetudes más grandes que tiene ahora, más allá de que también estamos en un buen ambiente de trabajo y que también hay mucho deseo de, por ejemplo, de llegar a la primer final con el club y ahora nos gustaría ganarla, ¿no? Fábio, puedes saludarlo a Julio. Buen día, Julio. Felicitaciones. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Dónde andás? ¿Y ahora dónde andás? Ya estoy en casa, ya estoy en casa, por suerte. Ya estoy en casa. ¿Eh? Bien. ¿Y te reconocieron? Y no, no me reconocieron. La verdad que llegué rubio alto y ojos verdes y me sacaron, casi me sacan. Casi me sacan. Bueno, nada, una final más. Felicitaciones para vos, para el grupo. Han hecho un trabajo magnífico. A pesar de los partidos, ¿no? Acá es cuando se caen todas las suposiciones y todas las cosas que uno puede llegar a pensar, ¿no? Cuando el equipo alcanza una nueva final después de una temporada tan larga. Dice, bueno, pero al fin y al cabo no estaba tan cansado. No fueron ni jugando bien, ni hicieron su trabajo. Nada, me parece que han hecho un trabajo fantástico frente a un rival que no hay que sacar el mérito. Un rival tremendo con jugadores con una enorme jerarquía y una gran trayectoria, con una fuerte localidad. Han hecho, anoche han hecho un enorme trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias, Fabián. La verdad que estamos contentos. Nosotros valoramos el haber llegado a la final, por supuesto, por un montón de obvias razones. También respetamos a regatas y por ahí el 3-0 hace suponer de una marcada superioridad que no está. Nosotros en el partido 12 ellos pudieron ganar, no lo remataron y nosotros lo aprovechamos bien. Y nos llevamos el mayor premio en un partido en el que estuvimos tambaleando, ¿no? Y ayer, en el momento en que Massa no mete el triple, las cosas podrían haber ido para otro lado también. Yo no pierdo de vista eso. Y, bueno, ellos cuentan con uno de los mejores jugadores de la Liga de los últimos 10 años, que es Pablo Quintero. Un gran jugador. Ayer hizo un trabajo para sacarse el sombrero, ¿no? Y después, yo justo lo crucé cuando iba siendo para el vestuario. O sea, lo vi a él como estaba. Y, digamos, yo creo que es un dolorido por perder. O sea, un jugador que no quiere perder nunca, que siempre quiere ganar y que siempre quiere hacer un poco más. Y más que aún valoro la victoria. Gracias. Gracias.